los huevos ok estamos listos gran ayuda así te vamos a parar los ojos y te vamos a dar cinco vueltas y te vamos a poner cinco huevos a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha el coche ya iba a ir julio ya iba a ir julio como dijeron coco ok amarrame los ojos regalme los huevos allí en este ok papá tenemos otro micrófono a la mano que me lo cortes si no ok si 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 para que se confunda ok 5 para que se confunda dejen de escuchar para que se confunda la izquierda una gran piedra una gran piedra cuando le vas a decir adelante atrás en medio por un lado por el otro las paredes quedan los huevos más rápido ya la prendo aquí el micrófono en medio ajá alante alante colteate 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 ya le vas a grabar para adelante hacerle caso a tu compañero para adelante para adelante En el suelo están Agachate Agachate Dale, dale Ya casi, ya casi Lleva uno Dale Dale, dale 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 Dale, dale Dale Dale, dale Atrás Atrás Vaya, para adelante Atrás de vos ¡Adquieta! ¡Adquieta! ¡Dale! ¡Dale режto! ¡Dale grupos! ¡Dale recto! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡A tu izquierda! ¡Adelante! ¡Izquierda! ¡A el otro lado! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡La otra! ¡La otra! ¡En delante! ¡No te des cuesta! Yo creo que estaba bueno ver el otro lado para cogerla. ¡Recto! 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 ¡A tu derecha, hijo! ¡A tu derecha, hijo! El niño va a decirle ¿Quién está? ¡Aquí está! ¡Qué oso! ¡Ya casi! ¡Dale! ¡Recto! ¡Recto! ¡Aquí! 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 ¡A un lado! ¡A la izquierda! 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 ¡Derecha! 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 ¡D Por favor! Por favor! Por favor! No! A la otra! No! Como en las 5 horas creo que lleva ahí Por favor! Por favor! Dejen la vuelta! Para allá! ¡No! Para el otro lado! ¡Postéllese! ¡Ahí! ahí, ahí ¡Vaya! 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 ¡Veniste! ¡Veniste! Mejor tarceré las manos de todo. Ay Dios, mejor que le agarre la mano y los ponen ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuatro, treinta y seis. Ok. Cuatro, treinta y seis. ¿Ya marriste todo eso? Ya habíamos marrido, pero ya habíamos marrido. ¿Qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Dice que nos ha cortado de la derecha y de la izquierda. Vamos a ver las otras parejas. Diego, mirámoslo. ¡Bien! ¿Qué siguen? ¡Vos le vas aquí! ¡Sigue chiquito! ¡Diego, vas a bajajear! ¡Diego, vos lo hubieras hecho con ella que te guiara! ¡Sí, que Diego lo hagan! ¡Toma ahí y pon! ¡Ajá! ¿Por qué? ¡Ah! Ah, pues es lo que era así. Para dirigir creo que Diego. ¡Sí! ¡La gente no sabe la derecha! ¡Ah, no! ¡Ahí va a ver! ¡Ajá! ¡No se sabe eso! ¡Sí! ¡Que lo ponga bien! ¡Ok! ¡Régame los huevos! ¡Ya me voy a tardar! ¡Régame los huevos! ¡Váyanme! ¡No, no! ¡Régame los huevos! ¡Régame los huevos! ¡Esta es buena con los huevos! ¡Ah, sí! ¡Estamos! ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¡No, pero eso es un huevito! ¡No, pero los huevos también! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Venimos acá! ¡Agarra el micrófono! ¿Saben cuál es la izquierda y la derecha? ¡No, vamos a ver! ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Puedes decirle, mira! ¡Este aquí! ¡Agarra tu brazo! ¡Ah, aquí mira! ¡Aquí no tiene herida! ¡Venirle! ¡A la herida! ¡El otro! ¡Aquí no tiene herida! ¡Ahí! ¡Tienes que avisarle! ¡Ay! ¿Quién es la derecha? ¡Vencio! ¡Seguí de igual a decir! ¡Este es la derecha! ¡No va a quedar bien! ¡No va a quedar mal! ¡No, no se que no va a caer! ¡Eso! ¡Mas ojos que uno! ¡Eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Achate! ¡Esto! ¡Ey! ¡Vale, adelante! ¡Vale, adelante! ¡Vale, adelante! ¡Vale, el pollito! ¡Agachate! ¡Adelante! 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 ¡Docá, tocá! ¡Ahí! ¡Rápido! ¡Al que no tiene! ¡Al que no tiene herida! ¡Al que no tiene herida! ¡Al que no tiene herida! ¡Ahí! ¡Daniel, adelante! ¡Venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Recto, recto, recto! ¡Daniel! ¡No! ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Seguíme igual! ¡Daniela, seguíme igual! ¡Me dice! ¡Dale nieve! ¡Seguíme igual! ¡Seguíme igual! ¡Seguíme igual! ¡Le dice! ¡Seguíme igual! ¡Qué oso! ¡Y el otro! ¡Como lieta! ¡Cuatro! ¡Anozalos! ¡Anozalos! ¡Cuatro, tenquense! ¡Un minuto con uno! ¡Eso lo lleva a ocho! ¡Qué oso! ¡Seguíme igual! ¡Seguíme igual! ¡Ya la etapa! ¡Seguíme igual! ¡Sí! ¡Seguíme igual! ¡Seguíme igual! ¡Seguíme igual! ¡Seguíme igual! ¡Seguíme igual! ¡Sí! ¡Diablo, ¿qué será tu unerco? ¡Es porque ya están más grandecitos! ¡Los vamos a regalar! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Es que el diablo no! ¡Ni eso puede el diablo! ¡Qué vergüenza! ¡Anazalos! 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 ¡Seguíme igual! ¡Lo hay que ver muchachos! ¡Anazalos! ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Anazalos! ¡No lo puso bien! ¡Anazalos! ¡Vaya ven! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Seguí la botella! ¡Seguí la botella! ¡Seguí la botella! ¡Seguí la botella! ¡En tu pie! ¡En tu pie! ¡No, no, déjame! ¡Aquí quieta! ¡La otra es la guerra! ¡Seguí la botella! ¡Seguí la botella!